Bueno, como pudiste ver, muy emocionada porque tengo muchos educadores que dan la vida aquí en la Ascan Hotelier. La Ascan Hotelier es una academia de arte, una plataforma creada para llegar a los niños, a los padres, a todas las personas que son amantes del arte, de verdad. Es una noche muy emotiva para mí porque ha sido un año, tú sabes, como todo negocio nuevo, más que es algo que yo estoy innovando con esto. Bueno, súper feliz, súper emocionada, súper agradecida, agradecida contigo, con los educadores, con los padres, con la aceptación que ha tenido la Ascan Hotelier a través de este año y veo que nos faltan muchos años. Soy de Venezuela y llevo este arte llevándolo por 10 años, educando esta disciplina y dándoles a entender a muchísimos jóvenes y el ejemplo de seguir y muchísimas personas para que sigan haciendo este arte que es muy bonito y pues que es maravillosamente favorable tanto para la salud física y mental. Bueno, yo soy modelo pero también vengo a clases de piano también. Y vas a estar tocando un poco el día de hoy, mi profesor va a tocar hoy. Bueno, para mí el arte es una terapia. Pintar y poder expresar lo que sentimos es algo increíble y es lo que estamos logrando acá en la Ascan Hotelier con los jóvenes que tenemos ahora mismo que estamos impartiendo clases con ellas. Yo siempre soñé con ser modelo, siempre he querido, me ha gustado mucho y tuve la oportunidad gracias a Karina y a su academia. Ella me brindó la oportunidad de tomar las clases aquí y de hacer algo que yo siempre había soñado. El sueño me imagino que has cumplido, que ya has estado en alguna pasarela de algún diseñador famoso. Todavía no se me ha cumplido ese sueño, pero con Dios por delante y la ayuda de Karina se me va a cumplir. Es maravilloso para mí, me gusta estar en la escena, me gusta mostrar mi playa. Yo soy un hombre y me gusta improvisar, así que estoy improvisando ahora, hablando con vosotros. Y me gusta hacer música, crear música, porque la creación es la felicidad. Definitivamente me voy a sentir muy bien, porque eso demuestra que lo que se está enseñando acá en la academia es de pura calidad y que los alumnos han sido capaces de entender y aprender cada una de las etapas en las que han entrado durante las clases. Y a la gente que no va a estar viendo ahí, ¿qué consejito le das para que se vengan a inscribir acá y poder participar? Bueno, que para muestra un botón, esta academia abrió hace un año y cada día son más y más los alumnos, a todos esos padres que tienen niños pequeños que quieren introducirlos en las artes, pues que vengan acá, a la Tocano Atelier, y sean parte de. Yo me siento genial, es muy confortable aquí, Karina es muy welcoming y las clases son muy divertidas, y la clase son muy divertida, y se lean nuevas cosas cada día. Bueno, cuando yo first started, yo saw her modeler, y yo siempre quería ser un modelo, así que yo came aquí y yo comencé a practicar y todo el tiempo, y durante los meses, yo me fui mejor y Karina siempre me encouragedó a no dar a dar a dar. Y orgullosa de estar, de ser parte de modelo. ¿Qué país tú eres? Venezuela. Venezuela en la casa. ¿Qué es lo que te gusta hacer acá? Pasarela y postura. Wow, déjame decirte que para mí es un gusto, de verdad, ver el desarrollo de todos los niños, es sumamente un orgullo, ver el apoyo de los padres, y también el desenvolvimiento de cada niño en cada clase. Feliz y orgullosa de ser parte. Viendo el elenco que hay acá de maestros, del talento que hay, del nivel que tiene Karina como directora de escuela, lo que quiere. Vaya, me siento súper honrado, por así decirlo, súper orgulloso de formar parte de esto. Y ojalá que cuando empiece, siga adelante y que todo vaya bien, y que vengan muchos niños para dar clases, ¿no? Tú deberías venir aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué le puedo decir? Estoy en el área del arte desde que tengo ocho años. Gracias. Gracias.